Ah Si quieres no volverme a ver, no me pregunte De lo que hiciste no me acordé recuperar Si te he hecho daño alguna vez, perdóname Porque yo siempre te amaré, de verdad Déjalo ya o vamos a enfrentar Contigo yo quiero estar Mi corazón palpita con dolor Si no estás tú, no soy yo No olvides los momentos que pasamos juntos Contando estrellas en el mar de nuestro amor Solo yo no quiero estar, no me pregunte Dime lo que hice mal y lo cambiaré Déjalo ya o vamos a enfrentar Contigo yo quiero estar Mi corazón palpita con dolor Si no estás tú, no soy yo Déjalo ya o vamos a enfrentar Contigo yo quiero estar Mi corazón palpita con dolor Si no estás tú, no soy yo Mi corazón palpita con dolor Lo soy yo Si no estás tú, no soy yo Mi corazón palpita con dolor